Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es el fantasma de Harry Price. Harry Price fue probablemente el más conocido cazafantasmas de los tiempos modernos. Sobresalió en el campo de la investigación psíquica en Gran Bretaña durante alrededor de 40 años. Fundó el Laboratorio Nacional de Investigación Psíquica, que después formó parte de la Universidad de Londres, y escribió extensamente sobre sus investigaciones, aunque se han despertado considerables dudas sobre sus métodos e incluso su honestidad en el proceso de algunas de sus más afamadas investigaciones. Poco después del fallecimiento de Price, en marzo de 1948, empezó a correr la historia de que el cazafantasmas había regresado como espíritu. Tales relatos no son poco comunes en el caso de investigadores psíquicos fallecidos recientemente. Después de la muerte de los iniciadores de la investigación psíquica, los médiums de todo el mundo informaron haber establecido contacto con sus espíritus. Sin embargo, la aparición de Price fue un poco más dramática. A principios de la primavera de 1948, un joven sueco conocido bajo el seudónimo de Erson, al despertar se encontró con un hombre de edad avanzada, algo calvo, de pie junto a su cama. La figura comenzó a hablar en un idioma que Erson no podía entender, pero que parecía ser inglés. A pesar de la barrera del idioma, el espectro hizo saber a Erson que su nombre era Price. El espectro que decía llamarse Price, comenzó a aparecerse a Erson con regular frecuencia, y también lo vieron su esposa y su hija. La figura no parecía fantasmal, sino más bien sólida, por lo que Erson trató de fotografiarla. En las fotos no se veía nada, y Price se reía de los intentos. Como se estaba enfrentando a una aparición que hablaba inglés, el sueco trató de aprender un poco del idioma, y podía al menos sostener conversaciones rudimentarias con su fantasmal visitante. Price le dijo a Erson que había estado involucrado en la investigación de fantasmas. También hizo que se apresurara a acudir a un hospital en particular en busca de un tratamiento para un difícil problema de salud. Erson discutió sobre su salud y también su fantasma con uno de los médicos. El doctor estaba interesado en la investigación psíquica, Erson no, y pudo identificar al fantasma como Harry Price. El médico investigó más a fondo y descubrió que Price había muerto más o menos en el momento en que la figura se apareció a Erson por primera vez. ¿Por qué el espíritu del cazador de fantasmas se aparecía a un hombre de otro país que no lo conocía, no tenía interés en su trabajo y ni siquiera hablaba su idioma? Es una interrogante que nadie ha podido contestar. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.